Dos personas se encuentran detenidas en el Comando Noreste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís con fines de investigación en torno a un caso de robo en una surtidora de San Francisco de Macorís. Estamos trabajando en investigar un caso sobre una situación de la surtidora de San Francisco. Se hizo un allanamiento ayer cuando se recuperaron sus cigarrillos de lo que supuestamente están involucrados en el caso. Hay una persona que estaba, se llama Jaime Paulino y otro para fines de investigación llamado Luis y Jaime, que son también que están en el caso porque estamos en esta posición ahora de búsqueda y otro de la gente en contra de ellos. Dicen que hay empleados de la misma surtidora de San Francisco, hay un ex empleado. ¿Maitrado, la suma de los... Bueno, hasta ahora esos desayos no los tengo porque eso no está trabajando el magistrado Benedito y todo eso, pero es una cantidad considerable de esos empleados. En medio de la investigación fueron recuperados varios artículos de los hurtados en la surtidora San Francisco. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.